¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te vas? Buenas tardes. Sí, recordemos que durante la jornada de ayer, viernes 15 de abril, se puso entonces fin a este estado de excepción constitucional de emergencia en la macro zona norte. Y que recordemos, fue impulsada por el ex presidente de la República, Sebastián Piñera, y que comenzó a regir el pasado mes de febrero. Pues bien, ya se había adelantado que esta solamente iba a durar hasta la jornada de ayer, lo que sí, y salió a aclarar enfáticamente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que a pesar de que no se extendió este estado de excepción, sí va a continuar aplicándose el decreto 265. ¿Qué tiene que ver esta situación? O qué, evidentemente, señala este decreto es que va a continuar la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas para controlar los problemas de migración que hemos conocido y que se han generado en los diversos accesos y pasos fronterizos de nuestro país y que conllevó, recordemos, a una serie de manifestaciones en la macro zona norte de nuestro país, producto de incidentes, manifestaciones, marchas que conllevaron a que entonces, en aquel entonces, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tuviera que visitar la zona y en donde se determinó efectivamente que se aplicara entonces este estado de excepción. Como tú muy bien lo señalabas, las consecuencias no se hicieron esperar por parte de algunos legisladores que les, claro, criticaron que no se extendiera, mientras que otros valoraron esta medida que se aplicara el decreto, que se continuara aplicando el decreto 1265, en donde va a continuar la presencia entonces de las Fuerzas Militares. Escuchemos algunas declaraciones, reacciones por parte de algunos políticos ante esta medida. De la crisis migratoria y humanitaria que tenemos en el norte del país, no vamos a salir con críticas del actual gobierno a la administración anterior. Lo que se requiere es un acuerdo amplio y transversal en esta materia, donde no solo se venga a presentar a las autoridades locales lo que el gobierno quiera hacer, sino que a recoger sus iniciativas, sus propuestas, porque son las autoridades locales, somos nosotros los que sabemos qué es lo que más se requiere. Pero al mismo tiempo va a haber un plan integral para un trato humanitario a las personas migrantes. Recordemos que son seres humanos que en muchos casos han muerto y están expuestos a tremendas vulneraciones de derechos humanos, vulnerabilidades, trata y tráfico de personas. Claro, diversas reacciones entonces que nos hicieron esperar, evidentemente también iba a haber declaraciones de las autoridades locales y con quien pudimos conversar fue con el alcalde de la comuna de Colchane, donde durante los últimos meses se ha hecho más evidente esta crisis migratoria a juicio del propio Edil. Esta aplicación de este estado de emergencia constitucional no fue más que una propaganda, según sus propias palabras, ya que los efectivos militares continúan y estuvieron siempre presentes en este paso fronterizo, pero no así en las otras localidades. Escuchemos precisamente qué es lo que fue, lo que señaló el alcalde de la comuna de Colchane. El estado de sesión constitucional no fue diferente a la vigencia del decreto 265. Sirvió más bien como efecto propagandístico sobre el tema de la inseguridad producto de la crisis migratoria. Este solo regió en la práctica en Colchane y no en el resto de la región. En concreto, el ejército erradicó la presencia de migrantes desde la plaza de Colchane y Pisigacarpa, pero no fue suficiente ni disuasivo para frenar el ingreso de migrantes sin control ni los lamentables decesos que se produjeron producto también de abandono de migrantes por parte de coyotes. Bueno, tras este anuncio entonces de la suspensión de este estado de sesión, también señalaron desde el gobierno la derivación de algunos recursos para, por ejemplo, recuperar espacios públicos en la comuna de Colchane. También hicieron énfasis en este decreto que señalaba antes Daniel, el decreto 265, que tiene que ver básicamente con que las fuerzas militares van a continuar su trabajo, su labor, en conjunto tanto con la policía de investigación y también con personal de carabineros quienes se encuentran custodiando las 24 horas del día los pasos fronterizos. De hecho, tuvimos la oportunidad de obtener declaraciones y vamos a recordar lo que señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien, claro, señalaba y recalcaba este decreto que va a continuar imperando ahí en la región o en la macro zona norte de nuestro país. Efectivamente, el 16 de abril termina el estado de sesión, pero va a entrar a regir el decreto 265, que es un decreto que emite el Ministerio del Interior y que permite mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas a la tarea que la policía hace en el control de los procesos. Todo el personal de las Fuerzas Armadas se va a mantener en la costera, todo el equipamiento, el material de apoyo con el cual cuenta la Fuerza Armada se va a mantener en la costera. Bueno, medidas entonces que van a continuar tomándose en la macro zona norte de nuestro país para tratar de mitigar esta crisis migratoria que lamentablemente ha afectado durante los últimos meses en la zona norte de nuestro país, Daniel. Importante llamado. ...lo que ha venido sucediendo en el norte y que se tomen todas las medidas, a pesar de que no haya una manifestación, una marcha, un paro, lo que sea. Gracias por este informe, querido Fabián. Que estés bien. ¡Gracias! Gracias. Gracias.